El impacto del Big Data en la salud es espectacular desde muchos puntos de vista. ¿Por qué hablamos de Big Data en el contexto de la salud? Es porque tenemos la capacidad realmente de digitalizar la vida, cualquier prueba médica que se hace ahora mismo son digitales, los historiales médicos se están digitalizando, el secuenciamiento del ADN al final son ceros y unos en un ordenador y todas las señales fisiológicas que podemos capturar con dispositivos wearables, con el móvil y demás también son señales digitales y datos digitales. De manera que al final lo que tenemos son cantidades ingentes de datos sobre el comportamiento y sobre el estado físico de las personas. Esos datos sin la capacidad de analizarlos y extraer el valor de ellos utilizando técnicas de inteligencia artificial realmente son inútiles. Entonces la oportunidad viene de la combinación de por una parte la adquisición de todos estos datos y la generación de todos estos datos que ya está sucediendo con el desarrollo de técnicas de inteligencia artificial que nos permitan de manera automática analizarlos, interpretarlos y encontrar patrones e información relevante en los mismos para ayudarnos a tomar mejores decisiones en el contexto médico. En el contexto sanitario, como he hablado en mi charla, he cubierto una serie de tendencias tecnológicas que considero que están teniendo mucho impacto y que van a tener impacto en el área de la salud. Con relación a la monitorización de las personas, creo que una gran oportunidad es el poderlo hacer de manera continuada gracias a la gran adopción de los smartphones junto con wearables y dispositivos que monitorizan diferentes señoles, incluso sensores que pueden estar en la ropa o tatuados en la piel. De nuevo, acompañados de técnicas de inteligencia artificial para ayudarnos. También se están produciendo muchos avances en el análisis de la voz y en el desarrollo de lo que se conoce como agentes cognitivos, chatbots, que también tienen muchas aplicaciones para la salud. Por ejemplo, hay proyectos en el contexto de las enfermedades mentales y la depresión, donde hablando con un chatbot te puede ayudar a hacer de coach cuando tienes algún problema de salud mental. Obviamente hay muchos avances con relación a la incorporación de tecnología en nuestro cuerpo para suplir habilidades que no tenemos. Uno de los casos más exitosos y más antiguos son los marcapasos, pero también los implantes cocleares. Hoy en día tenemos brazos y piernas prostéticos que podemos controlar con el pensamiento. La capacidad de poder dotar a personas que están paralizadas de movilidad y de capacidad de comunicación utilizando la tecnología es muy grande. Y otro área que también destacaría en el contexto de la salud, una de ellas es el secuenciamiento genético y la capacidad que tenemos para entender nuestro genoma, para editar nuestro genoma utilizando CRISPR y para realmente identificar la relación que existe entre mutaciones en el genoma y enfermedades existentes. Y otro área también muy interesante, sobre todo por el envejecimiento de la población y la prevalencia de las enfermedades crónicas, es también los desarrollos que se están produciendo en la robótica en el contexto de mascotas o de sistemas de robots, pero que son muy amigables, que tienen pelo y que los puedes abrazar, para no solamente dar apoyo emocional a las personas, porque una de las consecuencias del envejecimiento es la soledad, sino también para ayudar a monitorizar señales fisiológicas y señales de actividad, de manera que esas personas puedan continuar en sus hogares y no tengan que ser trasladadas, por ejemplo, a una residencia de ancianos.